Ya sois muchos los que me preguntáis si el rincón puede llegar a romperse. Así que por esto he decidido hacer este vídeo, para demostrar realmente que este accesorio tiene una dureza bastante importante. En primer lugar, me gustaría enseñaros lo de cerca para que pudierais apreciar cómo es de bien cerquita. Vamos a verlo. Como podéis observar, aquí en la parte delantera tenemos el logo de Nintendo Switch, que también se vuelve a replicar en la parte inferior. Tiene un tacto muy de plástico, pero hay que recordar que esto lleva en su interior un aparato electrónico que mide la fuerza que realizamos cuando apretamos. Normalmente lo estaremos apretando de esta forma, ¿vale? La verdad que aquí ya me cuesta bastante seguir apretando y mantenerlo así. Y luego también lo estiraremos hacia afuera, que aún es muchísimo más complicado que la otra postura. La forma en la que lo vamos a apretar más es cuando hacemos la abdefensa, que es de la forma abdominal apretando hacia nosotros. Como podéis observar, aquí es donde podríamos apretarlo al máximo, pero aún así no se rompería. Y vamos a realizar la prueba doblándolo totalmente. Que ya os digo que es algo bastante complicado y que ningún ejercicio requerirá hacerlo. Fijaos, lo tenemos doblado absolutamente del todo. Me ha costado bastante, pero no hay ningún ejercicio que te haga realizar exactamente esta posición. Y ya de verdad no se siente que se vaya a romper en ningún momento. Va bastante duro. Fijaos que ha vuelto a su posición original sin ningún problema y tan pancho. Lo que sí que me he fijado es que nunca se apretaría de esta forma el rincón. Se aprieta siempre de la otra manera. Esta es la parte superior que tiene que quedar arriba. Pero si lo apretamos así, tampoco pasa absolutamente nada. Sigue siendo una cinta de goma o plástico o lo que sea esto, elástica, que la verdad que aguanta bastante bien. Y vuelve a su posición original, oye. En la parte superior siempre colocaremos el Joy-Con derecho, que es el Joy-Con que tiene la parte esta de infrarrojos. Y un pequeño tip por si no lo sabíais todavía. Si pulsamos este botón, lo activamos. Y ahora podríamos ejercitar... Escuchad en el audio. Vais a escuchar cada vez que hago uno y acaba. Este sería el modo en el que lo tendríamos conectado, pero con la consola totalmente apagada. Es una buena manera de hacer ejercicio sin darte cuenta y sin tener que encender la consola para nada. Lo cierto es que va contando y cuando entras otra vez dentro de la consola, te dice cuántos has hecho hasta un máximo de 500. Por si no lo sabíais, que en el otro vídeo no lo conté, esta sería la cinta del pie, ¿vale? Donde colocaríamos el Joy-Con izquierdo. A continuación lo pasaríamos por detrás de la pierna, lo pondríamos por aquí y luego ajustaríamos donde nos fuera más cómodo. Esto no tiene que apretarte en la pierna de ningún modo, ¿vale? Esto tiene que estar cómodamente ahí colocado y que no se salga, ¿vale? Pero tampoco te tiene que explotar la pierna ahí, que esté súper apretado. Yo no es que esté para nada fuerte, pero vamos a llamar a Laura para que ella pruebe de hacer un test de fuerza con esto. Lo aprieto con todas mis fuerzas. Vale, vale, basta, basta. Te vas a hacer daño. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, ya lo haces. ¿Puedes llegar a doblarlo? ¿Del todo? ¿Tocar? Madre mía, te puedes hacer daño aquí. ¡Abdefensa! No llegas a tocar. Vale, vale, ya está, ya está, no te hagas daño. Y ahora de revés, estirando. Uf, eso lo hago muy flojo yo. Como veis, no llegaría a romperse nunca jamás. Y hasta aquí este mini tutorial de cómo funciona el rincón, ¿vale? Ya sabéis, si no habéis visto los vídeos que he hecho sobre Ring Fit Adventure, aquí podéis ver sus minijuegos, las series y cómo funciona, un poquito el entrenamiento. Y aquí tenéis el modo aventura, ¿vale? Yo recomiendo que veáis los dos si no habéis visto ninguno. Y realmente pienso y creo que este accesorio es una buena herramienta de hacer deporte para toda aquella gente que está en casa sin hacer nada. ¡Hasta luego!